Hoy en la Historia Patria 12 de julio 1784 Entre 1737 y 1760 en el Valle de Acerrí se estableció San José de la Boca del Monte. Entre los primeros colonos estaba el productor de tabaco, Mateo Mora y su esposa Lucía Fernández, formando parte de la élite social y como regidor en el Ayuntamiento Josefino. En un día como hoy, en el hogar de Mateo y Lucía nació Juan Mora Fernández. Se graduó en Docencia y Filosofía en la Universidad de León, incorporándose como político liberal autonomista en los últimos tiempos coloniales. Don Juan Mora Fernández fue el gestor de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás entre 1810 y 1814, prócer de la independencia absoluta como secretario y alcalde de San José, opuesto a la anexión al Imperio Mexicano y promotor de la Batalla de Ocho Mogo, en 1821-1823 y como primer jefe de Estado, lideró la adhesión del Partido de Nicoya, integrando al Estado Libre de Costa Rica a la República Federal de Centroamérica. Don Juan Mora Fernández murió en 1854. Don Juan Mora Fernández me hakiki abalecents вот en 1825. ¡Gracias!